En este video te traigo un nuevo código en Banana Eats Hola que tal chicos, como están? Mi nombre es Clau y estoy aquí en un nuevo video para el canal de Clau y Edu Gameplay Y así es chicos, me encuentro en Banana Eats ya que ha sido actualizado y nos ha traído un fabuloso y nuevo código Pero bueno chicos, como ven han salido nuevas y fabulosas skins de verano, además de nuevos bacons para la espalda, super épicos Pero bueno chicos, vamos a poner este fabuloso y nuevo código, nos vamos del lado de codes y ponemos el siguiente código Quedamos redimir y listo, nos ha dado coins para podernos comprar algo super épico en la tienda en su nueva actualización de verano en Banana Eats Si te ha gustado y te ha servido este video ya sabes puedes dejar tu like, suscribirte a este canal Y recuerden que mi nombre es Clau y nos vemos en un próximo video, adiós